Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Roberto Castro. Yo soy la cabeza de Neurons Inc. Latinoamérica. Integro este equipo de trabajo desde hace un año. Y aunque mi background es en arquitectura, tengo algunas maestrías en marketing, neuroeconomía y neuromarketing. Y la aventura de poder compartir con el equipo de Thomas ha sido muy interesante, sobre todo porque la aplicación de las neurociencias en Latinoamérica ha estado creciendo últimamente. Hay mucho interés en empresas y toda clase de industria empezar a utilizar las neurociencias como un método de investigación. Parte esencial de lo que ha sido importante en el crecimiento de las neurociencias en Latinoamérica es el conocimiento. Y tener un equipo, trabajar con un equipo como el Thomas ha sido muy importante porque es multidisciplinario, es multicultural. Básicamente estamos trabajando en todas partes del mundo. Tenemos acceso del norte de América hasta la última parte de Sudamérica o en cualquier continente, que es donde se ha hecho la mayor cantidad de trabajo. Y nuestra especialidad está enfocada mucho en retail, publicidad. Y en el caso mío, que es donde nosotros lo hemos podido aplicar para Latinoamérica, es un tema de retail y de arquitectura. El reto más importante para las neurociencias aplicadas en Latinoamérica es realmente la educación. Hay muy poca educación en nuestros países respecto a cómo utilizar las neurociencias, cómo pueden ser aplicadas y qué tanta información nos pueden ofrecer. La realidad es que cuando se entiende lo que la herramienta de investigación hace utilizando métodos científicos o neurocientíficos, nos damos cuenta que el tipo de soluciones que ofrecen las neurociencias es básicamente infinito. Cualquier cosa que haya necesidad de comprender sobre el ser humano y su comportamiento es posible medirlo hoy con las herramientas que se tienen. Y este es uno de los grandes retos, romper el miedo a la información, romper el miedo a hacer las cosas de distinta manera. Y eso es algo en donde nos hemos aventurado en Latinoamérica. Hemos tenido éxito en algunos países como es México, algunos otros países de Centroamérica, Sudamérica que nos ha abierto las puertas de muy buena manera, como Brasil. Y estamos buscando también poder crecer con equipo de trabajo que hayan latinoamericanos también dentro del equipo Neurons interesados en colaborar. Y esa es una de las razones por las cuales yo les comparto la experiencia de lo que nosotros hemos hecho. Lo que me gustaría compartirles también es cómo nosotros estamos utilizando las herramientas neurocientíficas, sobre todo herramientas inventadas y patentadas por tomas como es Neurovisión. La realidad es que poder medir la atención, los elementos que llaman la atención, generan motivación, logran recordación o incluso provocan aprobación y rechazo, me parece importante y necesario medirlos en cualquier clase de producto, servicio o marca que se genere. Hemos tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar en proyectos de urbanismo, en proyectos de construcción de edificios o diseño de edificios, en donde al comprender cómo, qué son los elementos que más van a llamar la atención de una fachada o de un diseño de un apartamento o de una oficina, o incluso en qué ubicación deberían estar construidos estos edificios. Le quita el riesgo a la inversión que muchas veces es complejo medirlo con métodos tradicionales. Y el otro tema que me parece apasionante sobre lo que pueden ofrecer las neurociencias es la capacidad de medir la intención o la motivación de compra. Aquellos elementos que provocan que el ser humano desee avanzar, que desee participar o que desee comprar. Y los métodos científicos realmente lo que nos permiten es, al entender cómo funcionan y qué partes de nuestros cerebros deben ser conectadas entre sí para que se produzcan ciertas reacciones o motivaciones en el ser humano, es más fácil crear y diseñar productos, servicios o marcas que sean apropiados o adecuados para una industria específica.